Creo que otra de las cosas que también te une a la familia Figueroa era tu amistad con Julián. Yo sabía que ustedes se querían muchísimo. En cuanto se veían, se platicaban con mucho cariño. Yo imagino que tanto Joan en el cielo como Juli también estarán muy contentos de que tú les hagas este homenaje. Yo creo que sí. Yo con el que pude convivir más que con el señor Joan Sebastián fue con Julián. Y platicábamos mucho porque él y yo sabemos lo que es tener un papá así de fuerte. Famoso. Sí, y no solo famoso, porque la fama va y viene, pero digo, de grandote. Sí, sí, sí. De pesado. Y también querer hacer lo mismo que hace tu papá. Claro, claro. Totalmente. Así que como hombre, tiene sus retos. Claro. Por el respeto, por el peso en la industria, etc. Así que platicábamos mucho de que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo vas? Y hablando... ¿Cómo te ha ido con tu papá? No. Sí. No.